saludos soy educador de un colegio super lindo cerca del cerro chiripó en costa rica me preocupa enormemente la situación por la cual estamos pasando actualmente ya que podríamos estar ante la posibilidad de dar un salto para muchos esperados hacia la educación virtual debo confesar que siempre he sido gran promotor de la utilización de la tecnología en la educación sin embargo ya los pregunto independientemente de la edad que tengas de los años de escuela o de colegio que tengas aparte de lo básico como saber leer saber escribir o historia cuánto te queda de eso lo puedes escribir en una hoja quizás te va a sobrar campo de esa hoja o ocupes una más pero quizás no llegarías a tres hojas o tal vez como dijimos solamente una entonces podríamos concluir que el sistema presencial es deficiente una virtual puedes encontrar mejores profesores aún de los que te aburren en el aula y pasas todo el ciclo lectivo detestando no obstante te vuelvo a preguntar qué pasará con estas generaciones formadas de forma virtual cuando tenga que enfrentar el ambiente laboral o social y no vas a tener toda la formación que te da un día en un centro educativo en habilidades de desarrollo personal y aptitud positiva y resolución de problemas ante las aptitudes que presente la vida ese es el sentido fundamental que tiene la educación ante la vida y la formación no se queda solamente para los estudiantes también para los profesores que en muchas ocasiones se suelen quejar de su trabajo pero no imagino una educación sin las excusas de los estudiantes un minuto después de entrar de recreo profe puedo ir al baño profe se me quedó la tarea profe el perro se comió mi trabajo mi proyecto o la cara de felicidad cuando hace un buen trabajo y se le felicita hasta los gestos de desaprobación cuando se les exige que siempre tienen que dar lo mejor y ser lo mejor en todo por eso no imagino una futura educación sin convivencia en las aulas por lo cual no podemos direccionar la educación al simple hecho de pensar de que las memorias de los estudiantes son un disco duro que se pueden llenar con información la educación son los buenos valores la forma en cómo te desenvuelves en una sociedad cómo tratas a las demás personas y eso sólo se logra con buenos profesores orientando a sus estudiantes ahora bien le preguntaremos a una estudiante se prefiere educación virtual o educación presencial el conocimiento es un producto que podemos adquirir en cualquier dispositivo con acceso a internet pero los profesores y los centros educativos son fundamentales e irreemplazables para la buena educación ya que ellos son los instructores hacia los buenos resultados orientando a cada joven y entendiendo el mundo de donde vienen y preparándolo para el que van por eso es importante mantenernos unidos y ayudarnos entre todos vamos a preguntarle a algunos estudiantes si extrañan el colegio la verdad extraño mucho el cole no pensé que lo fuera a extrañar tanto bueno este aparte de algunos compañeros lo que más extraño son las clases presenciales y las buenas relaciones con los profesores creo que eso era una de las cosas que me motivaba a ir siempre antes de una universidad que un día no hubieran clases ahora más bien uno ve con esperanza que esta pandemia termine rápido para volver a las clases juro que nunca creí que fuese extrañar levantarme todos los días a las 5 de la mañana para bañarme y me para el colegio estar extrañando mi estrés por los exámenes las desveladas estudiando estar extrañando caminar todos los días a esperar el bus del colegio así estuviese lluviendo o haciendo sol era lo que me hacía feliz y ahora lo extraño más que nada la verdad nunca pensé decir esto el colegio me parecía muy aburrido pero ahora lo extraño y me hace falta todo va a salir bien si todo va a salir bien si todos operamos mantengamos las mentes positivas y los pensamientos recuerda que de cada instante malo podemos aprender algo bueno hemos aprendido a valorar más cada detalle recuerda que estos momentos son para compartir en familia y también para tomar tiempo para nosotros mismos si eliges la esperanza todo será posible cuidémonos entre todos recordando lo importante que es nuestra salud ya que no existe una razón más poderosa que la felicidad que genera la salud de una persona